Hola niños y niñas del quinto grado, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Nelly Mesa desde el departamento de Intibuca. Espero que estén muy bien, tomando siempre todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud, como el uso correcto de mascarilla, lavado frecuente de manos con abundante agua y jabón por más de 20 segundos y lo más importante, niños, como siempre, quedándonos en casa. En esta ocasión aprovecharé para compartir conocimientos en el área de ciencias naturales, en el bloque Los seres vivos en su ambiente, con la lección Ecosistemas Naturales de Honduras, con el contenido Bosque Seco. La clase es la clase número 6. Nuestra expectativa de logro es describir las características del ecosistema natural. Bosque Seco en Honduras y enfatizar la importancia del mismo para el equilibrio ecológico. Vamos a comenzar con un breve repaso de la clase anterior. Estuvieron estudiando el ecosistema del bosque nublado. Recordaremos un breve concepto. Ecosistemas tropicales de Honduras, bosque nublado. Se refiere a aquellas zonas que están en las partes altas de las montañas y que durante casi todo el año en estas permanece así con una cortina de neblina o lluvias. Los bosques nublados se ubican en los picos y cerros con altitudes arriba de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Son los ecosistemas tropicales naturales que tienen la mayor capacidad de generar agua potable a un bajo costo para el beneficio de las comunidades circunvencinas. Y ahí está una imagen de la clase anterior. Muy bien. Para el inicio de nuestro tema observaremos las siguientes imágenes. Muy bien. Observamos algo contrario a un bosque nublado. Observamos un bosque que tiene ciertas características. ¿Como cuáles? Muy bien. Sus árboles no tienen hojas. Observamos árboles con hojas anchas, con hojas y con espinas y un colibrí esmeralda. Muy bien, niños. Estos términos están relacionados con el tema del día de hoy, bosque seco. Lo contrario a la clase anterior. Muy bien. El bosque seco es otro de los ecosistemas naturales de Honduras. Vamos a leer un breve concepto. Bosque seco. El bosque seco, también llamado selva seca, se ubica en la zona sur del país, a lo largo de la vertiente del Pacífico, comprendiendo los departamentos de Valle y Choluteca, pero con representación en menor en algunos valles de la zona de Occidente y Norte, como el Valle de Otoro, Valle de Comayagua, Valle de Aguán, entre otros. ¿Cómo lo podemos observar en esta imagen que representa el mapa de Honduras? Nos vamos, vamos a prestar mucha atención en las zonas marcadas con color anaranjado. Las zonas de color anaranjado representan dónde está ubicado geográficamente el bosque seco. Como podemos apreciar, como lo menciona el concepto, en la parte sur del país, en los departamentos de Valle y Choluteca, pero también con una presencia poco marcada en parte del occidente del país, como en el Valle de Otoro, en Intibucá y el Valle de Comayagua, y también una parte del litoral atlántico. Aquí podemos observar dónde está distribuido este bosque seco. Ampliando más el conocimiento sobre el bosque seco, vamos a leer otro concepto. Los bosques secos son aquellos que se ubican y desarrollan en zonas geográficas que no reciben precipitación pluvial durante varios meses del año. Se llama bosque seco porque tiene una época seca de seis meses. Muy bien, esta es la característica que lo califica como un bosque seco. Son zonas donde el verano es muy extenso, consta de seis meses. Y por eso la precipitación pluvial, es decir, la presencia de lluvias y la fuerza de agua en estos territorios es muy leve. Como lo podemos observar en esta primera imagen, se observa varios árboles del bosque seco y una nube que representa la precipitación pluvial, es decir, la lluvia. Y la imagen que es más presente en esta zona geográfica es la segunda, donde vemos un imponente sol bajo ese ecosistema. Y seguidamente tenemos los meses del año, lo que ubicaríamos que la presencia de ausencia de lluvia comienza desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Es una larga temporada con ausencia de lluvia. Es un verano muy prolongado o largo. Muy bien, aunque pareciera que fuera un bosque sin vida, en realidad es una característica de adaptabilidad. Vamos a leerla. Característica. En los bosques secos, muchos árboles botan sus hojas. Por esta razón se les conoce como bosques caducifolios. La palabra caducifolios es una característica de los árboles que se ubican geográficamente en el bosque seco. ¿En qué consiste? Es ser un árbol caducifolio. Es decir, su hoja se cae durante la época de verano. Es un mecanismo de adaptabilidad. Es decir, su hoja no es perenne. Al decir perenne quiere decir que se mantiene durante todo el año. La característica de estos árboles es esa, caducifolio, que es la hoja seca en la época de verano. Y sorprendentemente, cuando ya comienza la época de lluvia, el follaje de las hojas vuelve a brotar en los árboles. Es una característica de adaptabilidad. Bien, tenemos una pregunta. ¿Cuál es la temperatura de los bosques secos? Bien, los bosques secos poseen una temperatura promedio entre 25 y 30 grados centígrados. Pero hay que tener en cuenta que los constantes cambios climáticos han alterado estas temperaturas y van en aumento. Es decir, son lugares con temperaturas muy altas. Bien, todos los tipos de bosques son importantes, aunque se te parezca que no, por su nombre. Al mencionar la palabra seco, pensamos que no tiene vida, pero sí la tiene. El bosque es muy importante para una gran variedad de aves migratorias. Además, es el hábitat de más de 50 especies de plantas endémicas. Es el hábitat especial del colibrí esmeralda, en su nombre científico Amasala Luceaet. Se ubica en los municipios de Arenal y Olanchito, en el departamento de Lloro. Como te mencionamos anteriormente, los segmentos que hay de este bosque en todo el país, en la zona noreste. Los fragmentos que se forman, el refugio, se encuentran localizados en las partes altas del Valle de Aguán, en aproximadamente 40 kilómetros sobre una carretera pavimentada, denominada Carretera Central de la República. Y ahí podemos observar el colibrí esmeralda posada en una rama, y esta rama tiene espinas. Es otra característica de los árboles de un bosque seco, tienen espinas. Muy bien, vamos a enlistar una serie de especies vegetales representativas del bosque seco. Las especies de planta que se encuentran se distribuyen en siete clasificaciones. Enumeraremos algunos árboles, por ejemplo, el almendro de río, caoba, carao, carbón negro, blanco y colorado, carreto real y negro, castaño, ceiba, cedro real y laurel. Todos estos árboles son de hoja caudicifolia. Y aquí tenemos una serie de imágenes. Observamos un cedro pequeño, un guanacaste, un almendro de río y un laurel. Muy bien, ¿cómo es el clima? Para que exista un bosque seco influye en la topografía, es decir, el suelo y el clima. El clima durante la temporada seca, diciembre y abril, el nivel del agua de los ríos y los lagos disminuye. Y la vida silvestre también. Con la llegada a la temporada lluviosa, mayo a noviembre, aparece una gran multitud de aves y fauna silvestre. Muy bien, ahora enumeraremos unas áreas protegidas. Laguna de Invierno de Jicarito. La Berberia de los municipios del Triunfo y Choluteca. Los Delgaditos en Marcovia, Choluteca. Bahía de San Lorenzo entre los municipios de Choluteca y San Lorenzo. San Bernardo en Choluteca. Los Cesteros de San Lorenzo. Sitio de anidamiento y granjas marinas San Bernardo. Bien, existen muchas causas porque el bosque seco no es valorado o no se le da la misma importancia que un bosque nublado o un bosque tropical. Y esto causa la desertificación, es decir, la ausencia de este ecosistema o la destrucción de este ecosistema. Una de ellas es la actividad ganadera, la actividad agrícola, los incendios forestales. Este bosque necesita de tu ayuda para que se pueda mantener. Como lo podemos observar en esa imagen, se ve que se está explotando toda esa zona. Y en la siguiente imagen observamos un bosque desértico, es decir, todo fue talado. Así que todos debemos de aportar algo para que este bosque siempre se mantenga. La ausencia de él causaría la muerte de todas las especies que en él vive y causaría un desequilibrio ecológico. Bien, niños, tenemos una conclusión. El bosque seco, también llamado selva seca, se ubica en la zona sur del país, a lo largo de la vertiente del Pacífico, comprendiendo los departamentos de Valle y Choluteca, pero con representación menor en algunos valles de la zona de Occidente y Norte, como el Valle de Otoro, el Valle de Comayagua, Valle de Aguán, entre otros. Y reforzaremos este concepto observando esa imagen del mapa de Honduras, siempre prestando atención en la zona anaranjada. Esa zona anaranjada representa los segmentos de bosque seco. Como puedes observar, son muy pequeñas las porciones de bosque seco, lo que significa que está en peligro de extinguirse o desaparecer. Entonces, es nuestro deber como hondureños tener prácticas amigables con el ambiente, en especial con este ecosistema. Vamos a asignar una tarea. Bien, y la siguiente tarea es elaborar una lista de árboles existentes en el bosque seco, la cual encontrarás en el transcurso de lo que fue esta presentación. Ahí están enlistados. Muy bien, niños, muchas gracias por su tiempo. Siempre es un gusto compartir conocimientos con ustedes. Y recuerden, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.